Luego del ataque sexual registrado el pasado lunes en la Bío Olímpica de Osorno, donde un desconocido interceptó a un adolescente e intentó abusar de ella, encontrando una feria resistencia de la menor que afortunadamente logró escapar, las medidas de seguridad del principal centro deportivo osornino han sido duramente cuestionadas. Esto porque no es la primera vez que una situación similar se registra en el lugar, existiendo como principal referente el caso de Carla Oyarzún, quien fue asesinada en el 2008 por el también atleta Cristian Rogel, que cumple cadena perpetua. Alexis Casanova, concejal por Osorno, ofustigó al municipio de Osornino por la no implementación de medidas efectivas para resguardar la seguridad en el lugar. Porque ese tema de las medidas de seguridad, ustedes se dieron cuenta hoy día que las cámaras estaban cortadas, que faltaba una credencial, que faltó esto, al final uno se da cuenta que son puro hecho de improvisación, porque aquí no existe un plan de seguridad de la Bío Olímpica, no hay un protocolo de seguridad en la Bío Olímpica, eso no existe. Aquí lo que ha existido son medidas mediáticas, anunciadas con mucha bulla periodística, pero que después dejan de concretarse. Entonces, yo creo que en algún minuto, yo no quiero que la Bío Olímpica se transforme en algo estigmatizado, como que allí ocurren homicidios y violaciones. Por lo mismo el concejal llamó a la institución a no seguir improvisando. Sí, efectivamente, nosotros hemos venido escuchando sistemáticamente desde que ocurrió el lamentable homicidio de una niña en la Bío Olímpica, y fue anunciado con bombo y platillo, digamos, por los distintos medios de comunicación, que se iban a tomar una serie de medidas para evitar situaciones como las que ocurrieron en aquella oportunidad, con un chiste de desenlace. Pero allí nuevamente vimos que ocurrió otra situación. La verdad que nosotros siempre estamos siendo, este municipio está siendo absolutamente reactivo. Este municipio no se ha caracterizado por ser proactivo. Por su parte, la alcaldesa subrogante, Marianela Huanchor, indicó que actualmente la Bío Olímpica se encuentra en remodelación, principalmente para implementar medidas de seguridad como cámaras, banderetas y otro tipo de medidas, estando hasta hace unos meses prohibido su uso por parte de los deportistas. Sin embargo, producto de la petición de asociaciones de atletismo, se permitió el uso de un sector determinado, previo acuerdo de la toma de medidas de seguridad por parte de los atletas. Y para ello concordamos en algunos aspectos. Por ejemplo, que iban a haber accesos autorizados donde cada persona que ingresa debería ingresar con una credencial que ellos mismos otorgaban, no nosotros, ellos otorgaban quienes eran parte de sus socios o integrantes de sus equipos. Tal situación fue reconocida por Eugenio Aguilar, secretario del Club Atlético Héctor Neira, quien reconoció que la menor atacada no cumplió con las recomendaciones de seguridad. Sin embargo, el dirigente hizo ver su preocupación debido a que no es el primer caso desde la muerte de Carla Oyersun. Y también me hizo entender que no es el primer caso, que es el décimo caso que nos había dado a conocer. El décimo caso. Entonces, igual nos preocupa del año pasado qué está pasando. O sea, no le echamos la culpa a la policía tampoco, pero sí yo pienso que nos tenemos que reunir y ver qué pasa con los niños, entrenan seis días a la semana. Entonces, preocupante igual. Por todo esto es que Marenera Huanchor indicó que el municipio se reunirá prontamente con las organizaciones deportivas que hacen uso del lugar con el fin de mejorar tales medidas de seguridad. Nosotros como municipio vamos a tener una nueva reunión con la Asociación de Atletismo para concordar algunos aspectos y evaluar en definitiva, en conjunto con ello, si desde su perspectiva, tal como está la situación, porque nosotros todavía no tenemos la recepción total de eso, sin embargo ese espacio no se estaba interviniendo, por eso se prestó, podemos autorizar para que sigan haciendo sus prácticas. Pero es una cuestión que debemos determinar en conjunto y cada uno asumiendo sus respectivas responsabilidades. Finalmente, llamó también a la comunidad a colaborar, ya sea no circulando por sectores abandonados y a denunciar hechos como estos, o si se ve a sujetos de dudosas intenciones merodeando por el sector.